A las 10 y media hora peninsular y buenas madrugadas a aquellos que estáis conectados o por lo menos apuntados desde Latinoamérica. Por las franjas horarias vemos que los apuntados estáis entre las 3 y media y las 5 y media de la mañana. Solo recordaros que el contenido de este webinar dentro de unos pocos días lo vamos a colgar en el canal de YouTube de Tecnalia, por lo tanto lo vais a tener ahí disponible. Bienvenidos a todos a este quinto webinar de la semana Tecnalia Live donde tenemos la oportunidad de conocer de primera mano diferentes tecnologías y sus aplicaciones a la empresa y a la industria. Yo soy Jose Balaca, responsable de iniciativas de transformación digital en Tecnalia. Nuestro foco dentro de Tecnalia como centro tecnológico de investigación aplicada está en la generación de oportunidades para la empresa a través de tecnologías en muy diferente estado de madurez. Algunas muy maduras, otras ya muy maduras y que se pueden transferir a mercado de forma directa. Siempre buscando que esta investigación aplicada y el desarrollo tecnológico se convierta en una cierta ventaja competitiva para las empresas que trabajan con nosotros. Y por eso hacemos este tipo de actividad. Hoy tenemos el placer de contar con Rubén Otero. Rubén es el director del área de investigación en servicios digitales. Aunque Rubén hoy va a hablar de diferentes claves relativas a la transformación digital. Conozco bien a Rubén desde luego y lo cierto es que es una persona de poca teoría y mucha práctica. Él y su equipo llevan años trabajando en proyectos de transformación digital en diferentes sectores, yendo desde la parte más conceptual, el para qué de las tecnologías digitales, a realmente ponerlas en marcha. Al final de la sesión tendremos un turno de corto de preguntas. Entonces lo que os pediré como siempre es ir lanzando las preguntas a lo largo de la presentación por el chat y al final le trasladaré a Rubén aquellas que tengamos tiempo de tratar. Pues nada más. Rubén, tuya es la palabra. Ok, Joseba. Muchas gracias por la intro. Buenos días a todos. Espero primero que estéis bien allí donde estéis ubicados y confinados. Y bueno, como decía Joseba, mi expertise es variado. Ahora me centro en aspectos más tecnológicos, a gestionar equipos que tienen que ver con tecnologías de realidad virtual aumentada, la IoT. Pero esta, como uno al final ya tiene unos cuantos años y va teniendo diferentes experiencias con diferentes empresas, había hecho esta ponencia en otra ocasión y creía que era interesante darle un barniz con lo que estamos viviendo. Y por eso ponía la imagen del cisne negro. Conoceréis y si no os lo cuento yo, la teoría del cisne negro, que básicamente lo que nos viene a decir es que se produce algo que no era previsible, que tiene un impacto socioeconómico tremendo para lo cual no estamos preparados. Y tiene un una visión primero en el corto pesimista, en mi opinión, y luego en el medio-largo plazo optimista, porque hace cambiar las reglas del juego desde el punto de vista empresarial, cito. Vale, un ejemplo de cisne negro que cita el propio Nassim Taleb, el autor del libro es Las guerras mundiales, desde un punto de vista negativo. Pero un ejemplo positivo sería el lanzamiento de internet, lo que ha cambiado desde el punto de vista los procesos empresariales y los modelos de negocio, que día a día vemos cambiando y surgiendo nuevas empresas que hacen cambiar y modelar nuevos paradigmas en los diferentes sectores. Entonces, bueno, a pesar de la presentación, que tiene que ver con diferentes conceptos que voy a tratar relacionados con la transformación digital, creo que es importante tener en cuenta lo que estamos viviendo en estos días de confinamiento. Amanecíamos hoy, y esto es una noticia que publica hoy El País. Justicia prepara una ley express para evitar el colapso en los tribunales. Y aquí debemos decir, por fin, por fin, ha tenido que pasar algo tan tremendo como esto para que de una vez por todas, algo tan digitalizable como eso en los procesos judiciales se haga. Ya sabéis que por diferentes motivos están saturados. Ya por definición, pues más si cabe con esta nueva situación en la que aparecen demandas, por ejemplo, por saltarse el confinamiento y recursos contra esas demandas. Está habiendo miles de recursos contra esas multas que nos ponen por saltarnos el confinamiento, por no estar bien definida la clave o incluso la multa que nos ponen. Bueno, desde un punto de vista de transformación digital, aquí encontramos una oportunidad para los diferentes sectores. Bien, un pequeño índice de los conceptos. Cuando se habla de transformación digital, pues bueno, se suelen hacer presentaciones más o menos teóricas sobre el concepto. Yo voy a ir a lo práctico y lo que pretendo es asociar el concepto de transformación digital a otros conceptos que a mí me parecen tremendamente importantes desde el punto de vista de generar nuevas propuestas de valor a las empresas, de cualquier sector y sobre todo teniendo en cuenta la situación actual que estamos viviendo. Empecemos por el primer concepto, transformación digital. Transformación digital, hablamos de nuevas tecnologías y había que preguntarse, ¿neuvas tecnologías? ¿Seguimos hablando de internet como nueva tecnología que tiene más de 30 años? Aquí tengo una imagen de un prototipo de dispositivo de realidad virtual de Ivan Sutherland. Este fue el doctorado en el MIT y fue trabajo de su tesis, el cual hizo varias patentes. Es una de las personas que más ha desarrollado y ha aportado a todo lo relacionado con tecnologías de computer graphics. Pues bueno, ya veis, la patente de 1963, realidad virtual, ya empezó a moverse. Transformación digital no solo va de nuevas tecnologías, sino de qué uso se les da a esas tecnologías por parte de la sociedad. Nuevos hábitos, ¿no? Tecnologías que lanzamos desde el ámbito empresarial, desde los centros tecnológicos con un fin y resulta que luego desde el punto de vista social empresarial le da otro fin, con mayor importancia, con mayor impacto, ¿no? Bueno, nuevos hábitos, como no, nuevos hábitos que vamos a adquirir o estamos adquiriendo a marchas forzadas por la situación actual que vivimos. De ahí la fotografía con la mascarilla, ahora la guerra de las mascarillas. Pero bueno, hay que mencionar que esto cambia las propuestas de valor de las compañías y Fujitsu hace un par de años lanza una encuesta, ¿no? Y viene a decir a diferentes grupos empresariales, sociales, les pregunta, ¿estaría usted dispuesto a recibir servicios financieros por entidades no financieras? Véase Google, Facebook y Amazon. Bueno, pues una parte importante, un 37%, respondieron que sí, que no tendría ningún problema en que este tipo de compañías les ofrecieran servicios financieros. Bien, y cómo no, transformación digital lleva implícito cambiar modelos de negocio. No se produce transformación digital si no tenemos un cambio en los modelos de negocio, un cambio en la propuesta de valor de la compañía. Por ahí ya se empiezan a ver camas que tienen en cuenta, desde el punto de vista de generar un modelo de negocio para la compañía, pues la parte, aquí se llama informatics, pero la parte que tiene que ver con la digitalización, ¿vale? Transformación digital no es digitalizar procesos, es mucho más. Bien, seguimos. Iremos avanzando e enriqueciendo el concepto de transformación digital. Otro concepto, digital insight. Aquí tenemos a un comisario que ahora tiene la cartera relacionada con presupuestos, la ministra Calviño, es la persona con la que tiene que pelear los presupuestos para que nos aprueben en la Comisión Europea. Butte Nottingham, ¿vale? Un viejo conocido en la Comisión Europea que en su día lanzó el plan de industrialización del tejido empresarial europeo. Introduce un concepto tremendamente interesante, el digital insight, y viene a decirnos lo siguiente. Cualquier empresa de cualquier ámbito, de cualquier tamaño, de cualquier sector, va a ser totalmente abordado por las tecnologías digitales. Aprovechémosla, ¿vale? Digital insight tiene que ver con digitalizar la propuesta de valor. Y va más allá. Dice, cada vez más las empresas de cualquier sector se van a parecer más, desde un punto de vista de procesos, a un negocio digital, a una empresa tradicionalmente que llamamos digital. Y aquí os lanzo una pregunta, ¿no? Digital insight. Digitalizar los procesos de la compañía. Más allá de eso, digitalizar la propuesta de valor. Pero quedémoslo en lo básico. Digitalizar los procesos de la compañía. Estamos preparados y todos solemos reírselo. Estamos. Y ahora preguntaría, una siguiente preguntaría. ¿Teletrabajo? ¿Ha sido ágil la respuesta de su empresa? O sea, el día, si no me equivoco, fue el día 14 o el 15. Ya he perdido la perspectiva. Declararon el confinamiento. Nosotros en Tecnalia, unos días antes, ya nos mandaron para casa. Y desde el punto de vista del teletrabajo, es una política ordinaria de la compañía. O sea, disfrutamos de uno o dos días de teletrabajo por política de empresa. No ha sido traumático. En el resto de empresas, ¿cómo ha sido esto? ¿Ha sido posible? Está claro que desde el punto de vista de procesos industriales, manufactura, etcétera, pues es necesaria una presencia. Pero en otro tipo de empresas, ¿habían hecho los deberes previamente? Bueno, la pregunta un poco provocadora. En definitiva, quedémonos con la palabra digital insight, digitalizar la propuesta de valor. ¿Por qué esto es importante? Bueno, aquí hago mención a otro artículo de Computer World, una revista que leemos, sobre todo, los frikis de la informática. Y venía a decir, why Detroit is moving to Silicon Valley? ¿Por qué todas las compañías del sector automovilístico que están en Detroit se están mudando a Silicon Valley? Y la respuesta es clara. Porque consideran que el futuro del automóvil es software. El futuro del automóvil pasa por ser potente, por obtener una propuesta de valor potente desde el punto de vista digital. No desde el punto de vista de los procesos de fabricación industriales tradicionales, ¿vale? Siendo, por supuesto, tremendamente importantes. Hacen un, digamos, una apuesta clara desde el punto de vista de la ubicación física para estar cerca de los referentes en el mundo del software, ¿vale? Industria 4.0, como no mencionar, pues bueno, esta revolución que están viviendo y adoptando las empresas industriales de nuestro entorno a pasos agigantados. Y va de esto también, no solo de digitalizar, de sensorizar, de establecer nuevos procesos dentro de la empresa basados en tecnologías digitales, sino de adquirir una nueva visión por parte de la compañía para desarrollar nuevos modelos de negocio basado en esa, precisamente, digitalización. Eso es digitalizar la propuesta de valor. Y ahí es cuando hablamos, que luego entraré más en detalle, en los sistemas producto-servicio, ¿no? Transformar un producto en producto barra servicio. La famosa servitización. Bien, perímetro digital. Este me parece súper interesante, más en el momento que estamos viviendo. Desde el momento que nos despertamos, lo primero que solemos hacer, en general, es apagar la alarma, ¿no? Por lo general la tenemos en el teléfono móvil. Nos conectamos a la red, al wifi, empezamos a ver los emails desde el momento cero, desayunando, nos conectamos al WhatsApp. Si tenemos un Amazon Echo similar, un asistente, pues conectamos música, vamos al coche, nos conectamos con el Google Maps. En definitiva, empezamos a interactuar con ese perímetro digital y generando interacciones digitales con alguien que está detrás, controlando todos esos datos, ¿vale? GAFAN, acrónimo, algunos igual lo conocéis, un acrónimo utilizado. Básicamente representa las cinco empresas de mayor capitalización bursátil de Estados Unidos. Han superado empresas más tradicionales tipo Walmart, tipo Eson, que tradicionalmente se dedican a productos más físicos y resulta que han desbancado, son las cinco mayores empresas de Estados Unidos, digitales todas, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. ¿Por qué? Porque han conseguido dominar nuestro perímetro digital. Todo pasa por ellas, bien sea Google con el sistema proyectivo y todo lo que hay desde el punto de vista digital, asociado al sistema proyectivo, a la telefonía móvil, Apple lo mismo, Facebook, redes sociales, redes digitales, Amazon, bueno, el gran monstruo de la compra online y Microsoft por la apuesta que ha hecho por subirlo todo a la nube desde el punto de vista empresarial líder indiscutible y por muchas más cosas. Bien, aquí un ejemplo más sencillo, una aplicación Strava, los que sois, ya veis, luego veréis que me conectaré en la webcam, veréis la camisa que llevo que es de chirrindular y que me gusta andar en bicicleta y bueno, Strava, una sencilla aplicación como otras tantas. He puesto un vídeo, probablemente se vea no muy nítido, pero yo os lo cuento, es la ciudad de San Francisco, ¿vale? Y cómo a través de Strava se ven diferentes movimientos en las diferentes calles a lo largo del tiempo, ¿no? De cómo va pasando el tiempo y cómo algunos colores se van sofrendo en diferentes calles. Es decir, tenemos una imagen fiel del tráfico de la ciudad en base al movimiento de las bicicletas y de las personas que llevan hasta esta aplicación. Bueno, esto es petróleo, esto es petróleo, esta información es petróleo, que a día de hoy, pues la aplicación es gratuita, tienes algunas versiones por ahí de pago, pero el mayor negocio de esta compañía es vender los datos. Vender los datos a empresas que se dedican a la explotación desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista de explotación de las infraestructuras urbanas. En definitiva, un ejemplo más de cómo desde una perspectiva completamente diferente podemos generar nuevos negocios, ¿no? Decíamos, el dominio del perímetro digital, ¿cuán importante es hoy para los gobiernos dominar ese dominio, ese perímetro digital, ¿no? Una noticia de la SER de hace días. La aplicación móvil que ayudará a la trazabilidad de contagios y en la que toda Europa trabaja. Bueno, hemos oído que uno de los éxitos en el control de la epidemia en Corea del Sur, en China, en Hong Kong, pues ha sido precisamente en tener en tiempo real, pues toda la información relacionada con los usuarios que tienen instalados en una aplicación y la interacción de esos usuarios unos con otros con gente infectada. Esa es la forma de controlar en tiempo real y acotar y apartar de la circulación o confinar a esas personas que la aplicación detecta con bastante precisión y con la que hemos estado cerca interaccionando. Bueno, esto entra en choca directamente con la cultura europea desde el punto de vista de la protección de datos y la privacidad, que es lo que se está resolviendo ahora, pero un ejemplo más que por otro motivo, no un motivo empresarial, más de salud pública, pues bueno, los gobiernos quieren dominar ese perímetro digital. Bien, otro ejemplo, prosumidor. Prosumidor, aquí tengo que citar, como no, Alvin Toffler, escritor, ciencia ficción, filósofo. Es la persona que pone de moda el concepto. Al final, prosumidor, cuando hablamos de un prosumidor, decimos que es un consumidor exigente, entendido, y además que produce sus propios productos desde un punto de vista digital y físico. Y el ejemplo más sencillo que siempre se cuenta es el de los viajes. Pues hemos pasado de ir a una agencia de viajes a pedir un producto a medida a directamente ser prosumidores de ese viaje. Nos reservamos el viaje a través de compañías aéreas, nos hacemos una agenda del itinerario, reservamos los hoteles en Bukel. Alrededor de este concepto aparecen nuevos negocios. Y, bueno, un ejemplo que visualizáis en la pantalla es el de Google Viajes, antes llamado Google Trip, que era una aplicación que te bajabas. En cualquier caso, un sistema inteligente que va a sacar la información. Y vuelvo a tirar del concepto anterior, perímetro digital, de los vuelos que recibimos en nuestro Gmail, o de las búsquedas que hemos realizado previamente, o de las reservas que hemos hecho a través de diferentes aplicaciones. Toda esa información, la cuenta estos gigantes de lo digital la controlan y, en base a eso, a través de sistemas de inteligencia artificial, nos asesoran de cara a tener un viaje más satisfactorio. Es decir, el propio sistema, con nuestra ayuda, nos genera esa experiencia. Pasamos de lo digital a lo físico. El movimiento Maker, digamos que ha supuesto, digamos, una puesta en situación desde varios puntos de vista en la crisis que vivimos por diferentes motivos, ¿no? Pero lleva muchos años aquí. Es un movimiento que ya algunos lo vieron como algo interesante. Todo lo que tiene que ver con la cultura del háztelo tú mismo, desde el punto de vista de la electrónica, con los arduinos, desde el punto de vista de la impresión aditiva y las impresiones 3D, fabricar cosas teniendo un modelo en 3D. En lo digital lo puedo fabricar con impresoras 3D. Pero tan serio es el asunto y este movimiento que ya de Economist hace dos años hizo una publicación sobre este movimiento Maker y vino a llamar el artículo a la tercera revolución industrial. Y cada uno desde nuestra casa podríamos ser parte de un nuevo modelo industrial. Bueno, hay que verlo. No solo eso. Aquí el propio gobierno de Estados Unidos y el anterior presidente lanzó una estrategia con un lema que a mí me parece increíble. Not today's with yourselves is tomorrow's made in America. Con una estrategia industrial clara y sobre todo de reindustrializar aquello que sacamos a otros países. Fijaros qué importante, qué problemas estamos teniendo para dotarnos de mascarillas, para dotarnos de respiradores. Uno de los aspectos a tener en cuenta dentro de esta globalización que hemos vivido los últimos 30, 40 años. Pues bueno, lanzó una estrategia en el país relacionada con volver a traer esas fábricas que hemos llevado fuera al país. Y la cultura del do-it-yourself que en Estados Unidos, ya sabéis, todos en sus garajes tienen una base de herramientas que todos quisiéramos tener y una cultura muy implantada del do-it-yourself, pues bueno, lanzaron estrategia de laboratorios, vamos a decir, makers, para establecer dentro de la sociedad en términos generales una cultura muy fabril. Que todos, todos, de cualquier ámbito, de cualquier profesión, lleven implícitamente esa cultura fabriquen algo. Porque eso consideran que va a tener impacto en la industria, en la modernización de la industria incluso. Un ejemplo, bueno, aquí lo actualicé hace dos días. Lo estáis viendo, ¿no? Las noticias que hay en diferentes ámbitos. Aquí he puesto algo que he seguido yo de Cerga, COVID-19, en todas las comunidades autónomas se está viendo ejemplos de grupos makers que se han agrupado y lo que están haciendo básicamente es a través de, vamos a decir, plantas de impresoras 3D, fabricar viseras protectoras y entregarlas a diferentes agentes, ámbito sanitario, fuerzas de seguridad, etc. Bueno, un movimiento que no es organizado de manera tradicional, pero se ha organizado para dar respuesta a una necesidad concreta. Bien, desde el punto de vista de prosumidores, pues veremos el día a corto plazo en que tendremos servicios de imprenta. Lo llamamos nosotros y que al final puede ser una máquina que aglutine diferentes tecnologías extractivas o aditivas y que permitan que yo desde mi casa pueda producir a demanda un producto exclusivo para mí mismo, no una tirada en masa. Bien, desde el punto de vista más marketiniano, omnicanalidad también tiene que ver con transformación digital. Los ejemplos más comunes, más exitosos se dan en el sector retail, hay que contarlos, pero hay que pensar que estos ejemplos hay que trasladarlos a otros sectores, incluido el industrial. Omnicanalidad se estudia desde el punto de vista del marketing, básicamente integrar y alinear todos los canales disponibles de una empresa desde el punto de vista de venta para atacar y amarrar al cliente. Desde el punto de vista de gestión de la información significa que tenemos que tener todo muy integrado. Y aquí Mango, Starbucks u otras empresas son grandes referentes. Un ejemplo, Topshop, un portal online británico de venta de ropa online que no solo eso, conjuga campañas offline y ahí veis algo muy sencillo que es un panel informativo en una calle, pues bueno, esa estrategia online con tienda física, con paneles y directamente lo que nos avisa es que hay una oferta en la tienda física que tenemos a 20 metros que además podemos hacer la reserva de la ropa a través del Twitter o a través de la página web para que cuando lleguemos a la tienda ya tengan preparado el pedido porque supuestamente la oferta es, digamos, muy atractiva. De eso va, de combinar lo físico, lo virtual y que todo el que está detrás de un mostrador tenga en cuenta eso. Él o la dependienta que nos atiende en tienda física sepa de toda esa interacción digital, es decir, conozca nuestro perímetro digital para atendernos mejor ahí en el ámbito física y viceversa en lo virtual que tenga en cuenta lo físico. Bueno, omnicanalidad va de esto, no perder el resto del cliente, atacarlo en el buen sentido por todos los medios, medios online, medios offline y todo coordinado, personalizado e inmediato. Vivimos la cultura de la inmediatez, lo queremos todo ya. Si no, bueno, yo que tengo dos hijos, sobre todo lo estoy viviendo con ellos, lo quieren todo inmediatamente. Bien, redes sociales. Las redes sociales, cuán importantes son para cualquier sector desde el punto de vista de ranking. Ya veis, las más usadas, con más o menos dilemas en torno a esto. El concepto de influencers en diferentes sectores, sobre todo retail, han tomado la delantera. Sabéis que desde el punto de vista profesional hay gente que es influencer, que incluso hay situaciones en las que hay polémicas porque grandes marcas, pues pagan a estos influencers y recomiendan productos que luego realmente no cumplen con las expectativas de los clientes. Pero en cualquier caso tienen su poder y hay que tenerlos en cuenta. Hay que tener en cuenta esto, este movimiento. Bien, venta. Venta y entrega sofisticada. ¿Cómo están cambiando los canales de venta? Un ejemplo básico son los portales, las plataformas no, pero también la entrega. Bueno, en Zara es un gran inversor en tecnologías digitales. Tiene un gran departamento desde el punto de vista logístico. Tiene un gran producto, pero ya está probando, digamos, las tiendas del futuro. Desde los probadores inteligentes que ya hay implantados en algunas ciudades de España a cumplir con todo ese concepto que decíamos antes de omnicanalidad para que el cliente a futuro se encuentre en una tienda que recoja, digamos, todas esas necesidades. Entonces, ropa sensorizada, RFID, vamos con la ropa, entramos en el vestidor y ya directamente el vestidor detecta con una pantalla táctil que hemos metido. Si necesitamos cambiar de talla, es algo que a mí me da mucha pereza volver a salir y volver a entrar. Por lo general, abandono la compra y esto lo han visto las empresas de retail. Pues para evitar eso, precisamente, desarrollan eso. Para que no perder esa venta que decíamos antes en la estrategia de omnicanalidad había que mantener. Seleccionamos esa nueva talla, nos lo atrae una persona y venta exitosa. Tenemos toda la información trazada. No solo eso, sino que a través de la compra online puedo ir a la tienda y ya hay puntos de recogida establecidos para mezclar la venta online y la venta offline. Veremos bastantes cambios. Bueno, Amazon. Noticia curiosa. Amazon en Francia. Bueno, los franceses, más bien el gobierno francés, ha limitado las ventas de Amazon en Francia. Sobre todo en determinados productos por el daño que va a hacer al comercio local. Una especie de proteccionismo que ya sabéis que el gobierno francés en este sentido es bastante proteccionismo. Anécdota. Si miráis en Google tendréis la noticia más en detalle. Pero en cualquier caso es un ejemplo de cuando alguien viene y me dice, es que montar una tienda online sale caro. Bueno, Amazon, ya veis, tenemos la posibilidad de ofrecer nuestros productos 24 por 7, 365 días al año por 39 euros al mes. Y muchos comercios están aprovechando de esto. Ese es un aliado. Yo lo vivo y lo sufro cuando llega carnavales y mi hijo me piden el disfraz que siempre está acabado, que siempre es el que está de moda ese año. Y siempre encuentro en Amazon el disfraz que a su vez me lo vende una empresa que está, por decir, aquí estamos en Bilbao, por decir, en Sevilla o en Extremadura, donde fuera. Eso nos ofrece un escaparate más amplio. Y Amazon Prime NAM, como no, era una de las críticas o de los retos que se les lanzaba a Amazon. No vais a ser capaces de vender y entregar productos frescos. No solo eso, sino que lo hacen en dos horas o en una hora, contando con los comercios locales. Bueno, esto sí que es venta y entrega sofisticada. Jumbo. Bueno, esto es otro ejemplo que se está implantado en Corea del Sur, en algunas zonas de Inglaterra se ve. Y yo creo que con esto del coronavirus empezaremos a ver más por aquí, para eso de evitar las grandes aglomeraciones en los supermercados. Pongo ejemplos que, curiosamente, se han probado en España y no han funcionado para nada. Esto mismamente, ¿no? O que he preguntado en los diferentes foros en los que se han hecho intentonas con agentes del sector y decían que no, que no, que el perfil de usuario no era el adecuado y que esto no iba a tener éxito. Y resulta que ahora, pues bueno, nos encontramos en una situación que probablemente empezamos a ver más en cómo. Bueno, a lo que voy. Aprovechamos la marquesina de una parada de metro, de una parada de autobús, para poner o simular a través de fotografías y códigos QR productos que tenemos en las bandejas o en los pasillos de un supermercado. Mientras esperamos al autobús, lo que me permite el sistema es por códigos QR hacer la compra, ir chequeando todos los productos que necesito y en grandes ciudades, este es el ejemplo coreano, aquí en Bilbao no creo que haya falta tanto, pero en un Madrid, por ejemplo, que igual tenemos un desplazamiento en sistemas públicos de hora, hora y media, pues resulta que lo que nos vende la compañía, que nos vende los productos, es que cuando llega a casa voy a tener al mismo tiempo el pedido, la compra. Pues bueno, las compras online se van a ver potenciados, este tipo de sistemas también, sobre todo en los próximos meses, las compañías de entrega de estos productos, pues bueno, tienen también el reto de responder, que ya sabéis que ahora en los supermercados la respuesta online pues se está centrando solo en gente más necesidades, ya que pues bueno, estamos en formato crisis y los sistemas actuales no dan. Otro ejemplo, Nuro, que tenía puesto de antes, pues bueno, un sistema es un fabricante de un vehículo autónomo para entrega de comida, entrega de comida que ya se está probando en lugares acotados, como por ejemplo parques tecnológicos, ¿vale? que tienes acotado, digamos, el tráfico, tienes acotados el nivel de vandalismo, por ejemplo, que hay que tenerlo en cuenta en estos aspectos, pero resulta que en China ya están adaptando estos sistemas que tenían desarrollados para entrega de productos directamente para esa necesidad continua de desinfectar la ciudad, dotarle de buenas capacidades a estos vehículos y mantener la ciudad libre de gérmenes o de este dicho virus, ¿no? Otro ejemplo, Jain Venture, que se monta entre Avalon, una empresa de Hong Kong, una empresa china de tecnología, biotecnología, se junta con MTR, la gran empresa de gestión del transporte en Hong Kong que gestiona, entre otras cosas, el metro y desarrollan este sistema. Un vehículo autónomo que va por los vagones, ya veis el tamaño es pequeño y va vaporizando con diferentes productos por el hecho de, digamos, esterilizar el vagón. Limpieza, ¿vale? Oportunidad de negocio desde el punto de vista de vehículos autónomos y limpieza. Aquí una empresa europea, danesa, que ya tenía un producto antes de esto, que es utilizar los rayos ultravioletas para desinfectar, pues bueno, espacios del ámbito sanitario, habitaciones de hospitales a diferentes niveles, ¿vale? Pues bueno, es otra de las tecnologías que ahora se va a ver más que influenciada por las situaciones. Desde el punto de vista de tecnología, probablemente habrá que adaptar ese UAV, ese robot autónomo y desde el punto de vista comercial, pues él abre nuevas oportunidades a estas empresas, ¿vale? Desde el punto de vista productivo, cómo producir estos nuevos sistemas, pues bueno, ahí tenemos un reto de toda la dependencia que estamos teniendo de otros países que están priorizando sus propias necesidades, ¿no? Entonces, a nivel europeo y a nivel español tenemos un reto de reindustrializar nuestro tejido empresarial, ¿vale? Lo estamos viviendo con las mascarillas, algo tecnológicamente menos avanzado y lo estamos viviendo con los respiradores avanzados, ¿vale? Desde el punto de vista tecnológico, tienen un core más del que creemos y que hace necesario tener una cadena de suministro completamente, digamos, engrasada y desde el punto de vista tecnológico que cada componente, pues, dé respuesta a las necesidades concretas y más en el ámbito sanitario. Bien, venta y entrega sofisticada a Primeir, lanzó el año pasado, pues, esta iniciativa, no han terminado de lanzarla, digamos, de manera, vamos a decir, estandarizada a nivel prototipo, pero, bueno, su idea básicamente, y aquí lanzo esta imagen más en pequeño, es utilizar los drones con tecnología propia de Amazon para hacer entregas de los productos que se producen, bueno, que se lanzan desde los almacenes propios de Amazon y para que lleguen a aquellos lugares que es más difícil que la logística llegue en tiempo, en forma y en hora, ¿no? Entonces, bueno, ponía yo el pantallazo directamente de entrega en 30 minutos, ¿vale? Desde el punto de vista logístico, implica tener unos procesos muy finos, pero pensando en la situación actual que tenemos de evitar ciertas situaciones, pues, también nos está dando nuevas posibilidades de cara a entregar productos de manera urgente y sin peligro, ¿vale? Para zonas expuestas al virus, por ejemplo, para evitar que lo haga un humano. Aquí entramos en debate que, claro, que si las empresas de reparto que estos días están trabajando duramente, pues, si sustituimos esto por esta tecnología, ¿qué papel juegan? Bueno, yo creo que van a convivir los dos tipos de tecnologías y habrá transiciones desde el punto de vista empresarial. Algo más sencillo, la realidad virtual, venta sofisticada, ¿no? De cómo esta inmobiliaria en concreto se da cuenta de que, primero, montar un piso piloto es imprescindible para hacer ventas en el ámbito inmobiliario. Segundo, que es muy caro, porque implica tener un local, pagar el alquiler y luego hacer la remodelación del local. Y resulta que se da cuenta de que se puede montar una experiencia inversiva con gafas de realidad virtual y hacerle sentir a ese futuro o al cliente potencial de ese futuro piso algo muy parecido a lo que ofrece un piso piloto. Bueno, algunas inmobiliarias se han dado cuenta de el impacto de esta tecnología en las ventas y, bueno, ya están ofreciendo este tipo de soluciones de cara a captar clientes. ¿Cómo recibirán las empresas la paquetería personal en 2020? Bueno, ahora casi podríamos hablar de cómo recibirán las empresas la paquetería en junio, en julio, porque esto cambia mes a mes. Pero otro ejemplo, Citybox, habéis visto los ejemplos de Amazon, de las cajas que ellos ubican en diferentes espacios, las de correos. Bueno, esto es otra empresa, ¿no? De aquí a través de una app con un código, la entrega de ciertos productos se pueden depositar en estos buzones inteligentes. Yo voy con mi móvil y a través del código puedo desbloquear y recoger mi paquete. Bien, concepto número 7, yo creo que probablemente sea el más importante, el que más impacto puede tener, ¿no? De cara a incidir en lo que decía yo al comienzo de la presentación, cómo hacemos que cumplamos el concepto de digital insight, de transformación digital significa cambiar propuesta de valor, ¿vale? Cambiar modelos de negocio. Bueno, transformar nuestros productos en productos sistema, productos servicio es la forma de conseguir esto, es la forma de desarrollar nuevos modelos de negocio. 10 veces, pues bueno, archiconocido, archimultimillonario, creador de Amazon, que lo que dice es yo quiero hacer negocio no solo con la venta de mis dispositivos, de mis productos, sino con el uso que dan los clientes de ellos, ¿no? Aquí, bueno, podemos tener publicaciones desde el punto de vista de diferentes revistas o editoriales hasta cansarnos, ¿no? De esta cuesta de Harvard Business Review que habla, pues sobre todo de eso, ¿no? De cómo el digitalizar un producto, el dotarle, volver un producto, vamos a decir entre comillas tonto, listo, puede transformar una compañía, ¿vale? Y aquí voy a ejemplos, empezando por el de Amazon, Amazon Dash Button, es un ejemplo bien sencillo. Básicamente se trata de un botón, un botón que vale 5 euros, ¿vale? Que se descuenta de la compra asociada al botón y lo que viene a decirnos es aquellos productos que no compro regularmente, pero que siempre me doy cuenta que no los tengo tarde, como pueden ser las cápsulas de café, detergente, papel higiénico tan cotizado en estos días, pues dispongo de un botón que la pegatina, con una pegatina los pongo allí donde suelo usar ese producto y cuando veo que se me está acabando, lo le doy al botón y directamente esto está integrado como sistema de Amazon, esto solo es para clientes de Amazon Prime y se me integra directamente mi, vamos a decir, cesta de la compra de Amazon y se hace directamente la compra y el envío es gratuito. Al día siguiente tengo las cápsulas de café, el papel higiénico, lo que fuera el producto que se está promocionado por diferentes fabricantes o distribuidores y desde un punto de vista tecnológico el hardware que hay detrás de este botón es muy sencillo, ¿vale? Es una electrónica con conexión a Wi-Fi que directamente tiene programado el producto que va a meter en mi cesta de la compra en mi Amazon Prime. Oral-B también saca un producto inteligente y es, introduce una tecnología en el cepillo de dientes y a través de una app nos asesora sobre si nos estamos cepillando bien los dientes, si estamos apretándolo mucho o poco y si estamos haciéndolo bien desde el punto de vista de tener en cuenta todos los movimientos que hacemos con el cepillo de dientes. Bueno, otro ejemplo más industrial, más sofisticado y es encapsular servicios, encapsular sensores en un neumático, ¿vale? en un producto físico. Filedi lo está haciendo desde un punto de vista de recogida de datos, le viene muy bien porque va a obtener datos del rendimiento del propio material del neumático que puede servir para mejorar su proceso de fabricación desde el punto de vista de materiales, tomar decisiones con uno u otro proveedor pero desde el punto de vista de nueva propuesta de valor resulta que le está abriendo un nuevo mundo con esos datos y es vender esos datos ¿a quién? a gestores de infraestructuras porque les va a pasar información también del estado de las carreteras y donde se desgastan más los neumáticos, lo cual significa que esa carretera estará peor en definitiva vender todos esos datos a terceros aquí es otro ejemplo, no lo he dicho en este apartado, pero transformar un producto en un sistema productos y servicios significa entrar en ese perímetro digital que queremos entrar del usuario final, del cliente, ¿vale? para obtener información y trabajar esa información para transformarlo en conocimiento en nuevos productos y servicios por tanto en nuevos modelos de negocio la esmatización de muebles, las nuevas tecnologías nos permite introducir en el propio mobiliario mobiliario electrónica, electrónica que nos permite interactuar con los muebles de manera diferente encender la lámpara pasando la mano por encima de una mesa nos permite utilizar una mesa también como antena para difundir el wifi de la casa en definitiva nos abre nuevas posibilidades también en el sector del mueble bueno, hago la pregunta aquí graciosa, ¿cómo es martizar una lechuga? al final algo que se está viendo también en los canales de distribución en el sector alimentario, más si cabe ahora, ¿no? que cómo cada vez la sensórica se está sofisticando más cómo podemos introducir estos sensores en el packaging a un coste, digamos, eficiente para que no nos suba mucho el coste del producto final y cómo esa información nos puede servir para trazar diferentes conclusiones a nivel empresarial desde el punto de vista del propio producto y de la logística automatizar procesos de control por ejemplo en productos PDCD desde el punto de vista de la caducidad, etc. en definitiva dotar de más información al producto que rodea el sistema aquí las claves la digitalización de productos es decir, lo que decíamos transformar un producto tonto en listo a través probablemente de sensórica de electrónica de plataformas digitales nos permite obtener una fuente importantísima de creación de valor esa es la verdad ¿por qué? por varias cosas porque nos permite obtener información directamente del usuario de ese producto del cliente con lo cual vamos a tener una relación más personalizada más estrecha más continua en el tiempo más evolutiva ¿vale? en base a las necesidades nuevas que vayamos detectando y sobre todo sobre todo lo que decía antes lo queremos todo y ya inmediatez ¿vale? ¿quién no es forofo de ese botón de Amazon que bueno si sois clientes de Amazon Prime pues directamente tendréis los pedidos antes pero ¿cuán importante es tener lo que compras desde un punto de vista y aquí entraríamos en conceptos de neuromarketing el tener el producto que estoy comprobando online cuanto antes mejor si es mañana mejor que pasado y si es a la tarde mejor queremos la experiencia ya bueno pues para eso sirve también transformar productos en productos servicios en la famosa servitización ¿vale? bueno y por último y ya entraríamos en conclusiones y desde el punto de vista de preguntas me imagino que estaréis haciendo preguntas ¿cómo no? Uberización ¿no? Uber archiconocido en el mundo sobre todo en el sector de taxis archiodiado ¿no? cambió de las reglas del juego de un sector radicalmente y el creador de estas nuevas reglas de un sector venía de un sector completamente diferente de un sector tecnológico de plataformas digitales ¿vale? plataformas digitales que lo cambian todo cambian las reglas de cualquier sector y poco a poco se irán implantando en absolutamente todos los sectores Hugo pongo otro ejemplo hace poco estaba en El Salvador y es me encantó encontrar un ejemplo de éxito local implantado en El Salvador Costa Rica Guatemala Panamá pues bueno una startup que hay allí que está teniendo mucho éxito basado en el mismo modelo de negocio que Uber desde el punto de vista de taxis y desde el punto de vista de entrega de pedidos una plataforma online que empiezan a construir una serie de ingenieros informáticos que se juntan allí en El Salvador de hace unos años montan este sistema llegan a acuerdos con diferentes agentes y a día de hoy es una de las startups de referencia en el país AirBnb como no archi ejemplo archi conocido desde el punto de vista del sector hotelero pues bueno tiene un gran impacto ¿no? entonces aquí yo trato de mirar desde una perspectiva positiva ¿no? he estado en debates también que tiene la tecnología y el empleo ¿cómo impacta? bueno lo destruye yo suelo decir lo transforma y en este caso este tipo de empresas también lo transforma ¿no? entonces otro ejemplo ya Spark igual que se está implantando en Inglaterra con los Parkings lo que venía a decir es que podemos seguir como empresa la estrategia de la Strut meter la cabeza debajo de la tierra ¿no? que es lo que están haciendo los sectores tradicionales y en parte yo lo entiendo ¿no? por proteger sus empleos o darle una nueva visión a todo esto aprovecharse de la situación ¿no? que lo entiendo desde por ejemplo en el caso de Uber y los taxistas ¿qué van a hacer ellos? bueno están haciendo cosas están sacando su propio Uber los taxistas están organizando sacando sus propias plataformas tienen sus ventajas pero aquí pongo el ejemplo de BeMade ¿vale? aquí Quique Sarasola empresario conocido fundador de RoomMade cadena de hoteles que estos días ha sido conocido ha puesto sus hoteles como tantos otros ¿no? al servicio de la crisis pero crea BeMade dice AirBnB el sector hotelerio lo ha visto como un peligro un ataque al propio sector y sin embargo Quique Sarasola dice no es una oportunidad ¿vale? los apartamentos turísticos para mí son una oportunidad no es un ataque a mis hoteles tradicionales crea esta plataforma y dice voy a hacer una búsqueda de allí donde tengo una sede de un hotel ver en el barrio que apartamentos turísticos reúnen una serie de características quien los gestiona y me pongo en contacto con ellos les ofrezco DreamMade para varias cosas para que la recogida de las llaves las hagan en el hotel servicios asociados como puede ser toallas desayunos comidas les ofrezco unas condiciones especiales de manera que esa gente que va a estar alojadas en apartamentos turísticos van a pasar por mi hotel para consumir ciertos servicios ¿vale? es decir lo decía antes estrategia de la avestruz meter la cabeza debajo del suelo o directamente nos adaptamos a la situación que se va a imponer imponer queramos o no y ofrecemos nuevas propuestas de valor bueno eso por último en relación a las plataformas digitales y bueno por pasar ya que me están metiendo presión para el tema de las preguntas a las conclusiones ¿no? ¿qué nos quedamos con todo eso que os he contado? os animo a que enredéis con los casos bueno la sesión se está grabando los diferentes casos que cuento si no los conocíais os invito a que busquéis enredar pero bueno mi idea es que os quedéis con lo siguiente transformación digital en esta época tan difícil quedad con lo siguiente transformación digital no va de digitalizar procesos va de mucho más va de digitalizar la propuesta de valor que lo digital esté en la misión de la compañía ¿vale? una siguiente va de rediseñar procesos y modelos de negocio precisamente no va de hacer lo mismo con tecnologías digitales sino por supuesto cuando emplacamos soluciones digitales rediseñamos procesos pero también los modelos de negocio ¿cómo podemos hacer cosas diferentes con estas tecnologías digitales ir a nuevos mercados tratar de ampliar nuestra cartera de clientes con cosas por supuesto y servicios nuevos ¿vale? fidelidad a través de cada interacción es lo que os decía yo cuán importante es el el perímetro digital dominar el el perímetro digital ¿por qué? porque es fuente de poder os decía porque manejamos la información del que consume nuestros productos en definitiva con cada interacción podemos conseguir fidelidad por parte de esos usuarios siguiente concepto o siguiente conclusión nos estamos enfrentando a que unos y bien grandes están dando o se están adelantando a que llevar intrínseco las misiones las propuestas de valor lo digital pues genera nuevos modelos de negocio pero sobre todo nuevos modelos de poder ¿no? que lo controlan absolutamente todo y desde el punto de vista de la privacidad en ciertos aspectos esto hay que decirlo aceptado por las condiciones que aceptamos pues bueno controlan absolutamente todo con lo cual entrar en esos mercados si no es a través de nichos va a ser muy complicado y hablo sobre todo por grandes como son Google Amazon Facebook etcétera bien y como no hay que hablar que transformación y transformación digital sobre todo además de tecnología de transformar la propuesta de valor va de personas y de cultura de cambiar la mentalidad de las personas que trabajamos en las compañías ¿vale? me imagino que muchos los que estáis oyendo sabréis de qué estoy hablando bien por mi parte nada más Joseba si quieres pasamos al turno de preguntas muy bien gracias Rubén te has ajustado bastante bien el tiempo no te preocupes vale bien ha habido varias preguntas como no como es normal la primera pregunta que te haría es en realidad es mezclar dos preguntas que se han dado una tiene que ver una de las preguntas tiene que ver con la diferencia que hay entre empresas que son muy de manufactura y que por lo tanto siempre están trabajando con bienes físicos y bueno pues el reto de la digitalización empresas también que trabajan más en un modelo business to business o empresas que trabajan en un modelo business to consumer además a esto le añado que hoy en la audiencia tenemos empresas de muy diferentes sectores tenemos sector audiovisual servicios de distribución el naval el energético el de automoción el de construcción el agro tenemos representado una variedad muy grande de sectores económicos e industriales tú qué claves crees que son de mayor valor en diferentes sectores y sé que esto te puede dar para una hora pero de tu experiencia vale bien por ejemplo en el ámbito industrial yo lo que estoy viendo en el ámbito industrial en las empresas es que se han puesto las pilas los últimos años claramente se han puesto las pilas y han comprado el discurso que estoy dando yo hoy yo creo que lo han comprado completamente han pasado de tener procesos desde el punto de vista de manufactura pues modernos en lo suyo pero completamente digitales eso implica sensorizar los procesos para una optimización mejor de los mismos pero van más allá ya las empresas están pensando en cómo ese producto que he sensorizado se lo vendo al cliente y cómo obtengo rendimiento de esa información y cómo paso de vender producto a vender servicios de mantenimiento asociado a la predicción que me dan los datos y ahora la guerra la tenemos en el mundo de los datos de quién es el propietario de los datos si los datos son del cliente al cual le vendo la máquina o los datos son del fabricante de la máquina que a su vez está utilizando para mejorar su proceso productivo en cualquier caso es un debate que está sobre la mesa en el ámbito de los datos pero pasa por yo diría que sensorizar en términos generales todo lo que tiene que ver con el proceso digamos fabril pero también con el proceso que toca al cliente porque de esa manera vamos a obtener la información del cliente en el ámbito industrial en el ámbito de industrias culturales y creativas de todo lo que tiene que ver con los diferentes subsectores audiovisuales ámbito creativo yo siempre suelo decir que industrias culturales y creativas el mayor representante también una empresa del mundo del marketing la publicidad y contenidos son del ámbito de industrias culturales y creativas Google es una empresa de este sector es una empresa del mundo de los contenidos digitales es una agencia de publicidad a lo grande entonces desde el punto de vista de la competencia contra estos monstruos no podemos competir pero si tenemos que aprovechar nichos detectar nichos de oportunidad en diferentes ámbitos y en cuanto a soluciones yo siempre suelo hablar de lo mismo plataformas digitales plataformas digitales es un concepto que la gente lo suele simplificar a nivel de una web no va mucho más allá de eso plataforma digital significa un espacio en el cual tú reúnes toda la información que reúnes por ejemplo de un espectáculo desde el punto de vista de los clientes o usuarios de un espectáculo a través de una app por ejemplo puede ser toda la información de interacción de ese evento que tú a futuro o el día después vas a traducir en conocimiento para luego orientar tus servicios de espectáculo por ejemplo a ese nuevo digamos a esa nueva visión que vas a adaptar en base a esa información con lo cual debes apoyarte en plataformas digitales para ofrecer una ventaja competitiva por supuesto tecnologías vinculadas a la realidad virtual y aumentada están pegando y pegarán cada vez más entre otras cosas porque avanza la tecnología y se están abarantando los dispositivos entonces también es algo a tener en cuenta de cara a diferenciarnos de otros competidores luego otros sectores el naval por ejemplo cuán importante es el diseño en el sector naval y aquí estamos viendo como determinadas tecnologías como el BIN están impactando claramente como se está sofisticando y a su vez socializando tecnologías que se usan solo para un ámbito para el diseño pero resulta que ya los clientes a través de plataformas de interacción pueden darnos un feedback de lo que estamos por ejemplo diseñando o directamente asociar un producto físico con un producto virtual que nos hace mejorar el futuro diseño a futuros clientes no no sé si había más sectores por ahí Joseba o bueno sectores de industria muy pesada como el naval sectores no tanto de servicios energéticos sino de producción de bienes y servicios ligados con lo energético si bueno claro por supuesto en el ámbito energético todo lo que tiene que ver con cómo podemos explotar la información relacionada con el consumo energético para optimizar la producción energética oía el otro día a unos compañeros que habían desarrollado un algoritmo para optimizar desde el punto de vista de cómo se orienta a una placa solar optimizar su funcionamiento para tener el mayor rendimiento a la hora de generar energía a diferentes horas automáticamente el sistema que es a través de analítica de datos va orientando el sistema volvemos a hablar de datos inteligencia artificial de conocimiento que se genera a través de plataformas volvemos a hablar de eso muy pesado con las plataformas pero todo va a recaer ahí en plataformas digitales Rubén quizás pasamos a otra otra pregunta bastante diferente la pregunta es si tú crees que esto del corporate venturing con empresas tractoras no es un win-win sobre todo bueno no solo para la empresa tractora sino también desde el punto de vista de startups vale a mí me viene por ejemplo a la cabeza que no sé si la pregunta iba por ahí pero el programa va en 4.0 y los proyectos que está generando sí a ver primero de todo empresas tractoras son imprescindibles en un tejido empresarial son imprescindibles para todos cuán más avanzado es un territorio significa que detrás tiene empresas tractoras empresas protentes que reúnen a una cadena de valor aquí podemos hablar del sector energético que tenemos una cadena de valor increíble con una gran o grandes empresas tractoras como pues Iberdrola y alrededor de esos grandes fabricantes como no va a ser un beneficio para todo el sistema de emprendimiento del lugar y este tipo de iniciativas pueden favorecer pues bueno a acelerar bueno en el mundo de las startups siempre dicen pues no me des ayudas financieras que también les vienen bien por supuesto dame un cliente y puede ser la manera más rápida de que tengan un primer cliente y en determinados ámbitos y acotados desde un punto de vista de tracción de empresas tractoras pues sí puede tener todo el sentido y iniciativas tipo BIN 4.0 tienen todo el sentido del mundo claro que sí otra de las preguntas que hay Rubén es acerca de la geolocalización todo lo que tiene que ver con los servicios basados en localización ha sido un trending topic pues yo creo que LBS aparece ya desde fíjate desde la época del GSM cuando se empezó a poder hacer triangulación en celda antena celda y tal y sin embargo los servicios de geolocalización vamos a decir que hubo ciertas visiones en aquellas épocas que eran bastante utópicas respecto a generar mercados locales utilizar la geolocalización de forma masiva para el tema de la promoción de tiendas etcétera luego tú has vivido una época en la que una ola de proyectos de geolocalización indoor donde se pretendía geolocalizar absolutamente todo y a veces sin un retorno de la inversión claro con una instrumentación nada nada adecuada a los entornos a los que se querían hacer ¿cómo ves el futuro de la geolocalización en todo ese tema de la transformación digital? Bueno yo lo veo una pieza clave sobre todo porque precisamente a raíz de la crisis uno de los aspectos clave para controlar esta crisis y que tengamos un repunte de la pandemia va a ser precisamente geolocalizarnos como personas aunque sea cumpliendo con la ley por supuesto entonces tremendamente importante desde el punto de vista empresarial también seguimos teniendo es un aspecto desde el punto de vista tecnológico no hay una solución estándar para nada o sea depende de la industria depende de la situación hay tecnologías que funcionan y otras que no y nos hemos encontrado con situaciones que creíamos que algo iba a funcionar y por diferentes motivos pues no funcionaba desde el punto de vista de la salud prevención de riesgos laborales es algo que preocupa a las empresas y otro debate aquí se pretende controlar al trabajador no precisamente no lo que se pretende evitar son muertes laborales que las estamos teniendo recientemente hace poco una entonces en la medida lo posible si a través de la geolocalización o la localización indo de trabajadores y de dotar de esos sistemas que puede ser un wearable que lleve el propio trabajador evitamos una situación de peligro porque además esto se puede hacer evitar situaciones de peligro predecirlas en base a comportamiento de la persona pues bienvenida sea esa inversión por parte de la empresa y por parte de los trabajadores yo creo esa es la mayor preocupación que hay salud prevención de riesgos laborales y localización y luego desde el punto de vista no tanto de la persona sino de localizar desde el punto de vista los productos irán bajando la sensórica que lo vemos año a año va bajando irán bajando los sistemas las antenas los sistemas de tracking irán bajando que hasta ahora el problema que hemos tenido es que montar una infraestructura digamos muy solvente resulta caro eso va bajando pues nos va a permitir encontrar soluciones más adecuadas en precio forma y adecuadas a cada lugar por otro lado tenemos el debate del 5G que ayer tuvisteis además el webinar el 5G viene a solucionar si todo esto nos lo paraliza lo del el COVID una vez que esté implantada esta tecnología viene a solucionar bastantes de los problemas que nos encontramos desde el punto de vista pues precisamente de cobertura o de conexión etcétera Bueno Rubén ya nos pasamos 5 minutos del horario establecido vamos a dejar libre a la audiencia ¿te parece? Perfecto he dejado mi email Sí bueno muchísimas gracias a todos por atender la como comentábamos al principio el webinar va a estar en YouTube dentro de unos pocos días en el canal de Tecnalia haremos difusión de ello y de todas formas si cualquiera tenéis interés en hablar con Rubén de algún caso específico de algún tema puntual alguna pregunta que no haya salido y quiere ser respondida Rubén siempre está abierto a ello a través de la dirección de correo ruben.otero arroba tecnalia.com que la tienes detrás pero se ve un poco borrosa Rubén Vale Muy bien pues muchas gracias a todos Gracias un saludo a todos y cuidaros un saludo a todos